Hola a todos, les habla su amigo y servidor Daniel Hernández y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un video en el cual se realiza el cambio de aceite a un motor a gasolina de la misma forma quiero invitarlos a que visiten mi blog en el cual encontrarán material de muy variados temas naveguen en el contenido y seguramente encontrarán algo de su interés en el mismo blog encontrarán el enlace a mi canal de youtube donde de igual forma los invito a descubrir el material que tenemos disponibles para todos ustedes espero que tanto el blog como mi canal sean de su agrado lo compartan y disfruten de su contenido y bueno pues comenzamos con el video de cambio de aceite a motor a gasolina primeramente aflojamos lo que viene siendo el tapón de la tapa de punterías para permitir la entrada de aire y tener una mejor evacuación del aceite usado posteriormente pasamos a la parte inferior del vehículo y aflojamos el tapón del cárter en este caso se estará utilizando un dado de 17 milímetros una vez aflojado el tapón del cárter pues retiramos recuerden aflojar en sentido contrario a las manecillas del reloj una vez que se ha retirado el tapón pues se vaciará el aceite usado recuerden almacenarlo en un recipiente seguro no desecharlo en los alcantarillados ni desecharlo en las áreas naturales es recomendable llevarlo a centros autorizados de reciclado para su reciclado correspondiente una vez que hemos dejado que el aceite se esté vaciando pues dejamos el tapón retirado y procedemos a retirar el filtro de aceite normalmente el filtro de aceite debe aflojar con el simple esfuerzo de la mano sin embargo si por algún motivo está muy apretado pues podemos auxiliarnos del extractor de filtros es una herramienta muy sencilla de usar nuevamente recuerden aflojar en sentido contrario a las manecillas del reloj y bueno pues una vez que lo hemos aflojado pues simplemente lo extraemos con la mano y procedemos a la limpieza del área del área donde se montará el nuevo filtro de aceite esta área debe estar limpia para permitir que el empaque del nuevo filtro tenga un contacto firme y completo con la superficie ahora pasamos a lo que es el acondicionamiento del filtro de aceite para su instalación primeramente verificamos que el empaque o liga esté debidamente insertado en su ranura que no se encuentre encimado en lo que viene siendo el cuerpo del filtro una vez que hemos verificado que está en la ranura correspondiente pues aplicamos un poco de grasa lubricante en la superficie esto permitirá un mejor sellado posteriormente colocamos el filtro de aceite en su base atornillando o enrostando con el simple esfuerzo de la mano recuerden apretar en el sentido de giro de las manecillas del reloj es recomendable que el apriete lo hagan únicamente con el esfuerzo de la mano no utilizar los extractores ni ningún tipo de herramienta para su apriete ahora procederemos al cambio del filtro de aire en este caso solo tiene cuatro seguros los cuales se retiran tal cual lo pueden apreciar ustedes en el video estos cuatro seguros simplemente hay que hacer presión hacia atrás y queda libre lo que es la tapa del filtro de aire una vez retirada la tapa podemos extraer el elemento filtrante o filtro de aire y debemos de limpiar los interiores del filtro de lo que viene siendo el cuerpo del filtro aquí simplemente a modo de comparación vemos las condiciones en que se encuentra un filtro nuevo y las condiciones en que se encuentra el filtro usado para su instalación únicamente verificamos que asiente correctamente en el interior de él de la carcasa del filtro colocamos nuevamente su tapadera o la tapa del filtro y colocamos nuevamente los seguros en su posición original recuerden limpiar el interior de la carcasa del filtro antes de instalar el filtro nuevo esto permitirá una mayor limpieza en el sistema y bueno pues ya una vez que hemos colocado lo que viene siendo la tapa del filtro y hemos sujetado los seguros pues pasamos a la parte inferior de la unidad procedemos a limpiar la parte del tapón la parte del cárter donde entra el tapón ¿para qué? para tener una superficie limpia verificamos que el tapón cuente con su respectiva arandela o sello este sello por lo regular viene en aluminio o pobre comenzamos a meter el tapón del cárter con la mano girando en sentido de las manecillas del reloj el tapón del cárter debe de entrar suavemente debemos de procurar meterlo alrededor de unas 4 o 5 vueltas con la mano y posteriormente ya podemos utilizar la herramienta para dar el torque final una vez que hemos atornillado el tapón del cárter pasamos nuevamente a la parte superior del vehículo y comenzamos a poner el aceite nuevo en este caso se trata de un motor 1.1 en el cual el fabricante especifica que debe de llevar 3 litros de aceite una vez que hemos puesto los 3 litros de aceite echamos a andar la unidad y verificamos que el filtro de aceite no tenga fugas es decir que haya sellado correctamente para esto tenemos el motor en marcha verificamos que no tenga fugas verificamos la parte inferior también checamos que el tapón del cárter no tenga fugas y bueno pues ya una vez que hemos verificado que no existe fuga de aceite ni en el filtro de aceite ni en el tapón del cárter pues apagamos el motor y permitimos unos instantes para que el aceite se asiente después de transcurrido dicho tiempo pues sacamos la bayoneta para verificar el nivel del aceite el cual debe de estar alrededor o cercano a este punto en caso de que quede muy abajo pues simplemente agregamos más aceite si queda un poquito pasado no hay problema así puede quedar que no hay problema que no hay problema pues como no